Gasparin se va a poner el... a ver si el cápita... nos falló a Gasparin prueba buena pase bueno, aquí es buena pase este medio paso es más difícil, ya lo vi así que comprendo, no es fácil como decimos, vivirlo para contarlo no es fácil, se ve fácil pero no saluditos a la distancia GasparinBlock